¡Woo! 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 No te cohes por tanto patán Si tu eres gallina, yo digo un paisaje Si te pones el millón, yo te pido el mar Si te pones el mar Como un esmillo Si te pones un ratón Como ratas al respaldo Si me digas a mujer, me la rota me roto. El gorro de amor es un gato especial. Y no sé por qué, por qué te es banda. El gorro de amor es un gato especial. Y si me gusta, parece que te aguanta. Y si me gusta, parece que te aguanta. Es una bestia, no es ningún querubín Y yo no tengo eso Y ando con mañas, y todos los viejos Que ellos miraron, pero es un trato en ti Cuando se convirtaba con su mano, que los vellos parados Y 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 Que la movilidad está diciendo Me parece... Te aguanto Te aguanto Te aguanto Te aguanto ¡Gol! ¡Dau, amén! ¡No, no, no!